Realmente, ¿qué fue lo que le sucedió al edificio? Mira, esta vivienda, esta vivienda es mía, en la cual cogió candela y desplomó unas vías del techo, y en la cual provocó el derrumbe. Desde el día de ayer estábamos allá abajo porque aquí se cayó un pedazo del pasillo y la escalera hace dos meses y no nos dan respuesta de la escalera, que dicen que la van a arreglar y al final dijeron ahora que no la podían arreglar, que tenían que sacarnos a todo el mundo. Y esta es la hora, que todavía no acaban de sacar de aquí. ¿Cuál fue el motivo que provocó que los vecinos salieran con todos los medios para la calle? Que si los más danificados somos nosotros, que estamos aquí arriba, ¿por qué le dan casa a los que menos danificados están? Los pasillos no se pueden porque dicen que van a arreglar la escalera, pero los pasillos no. Y entonces, ¿cómo vamos a pasar por esos pasillos que están llenos de huecos ya? Están esperando a alguien muerto para no salir de la vivienda. A usted fue el que se le quemó la casa, se le quemó el techo, se cayó. ¿Desde cuándo? Hace seis meses. ¿Y el gobierno no le ha dado enfrentamiento a eso? No ha dado solución a nada de eso. A nada, obviamente el edificio le han dado solución. ¿Y ahora qué determinación tomaron ahora para salir a las calles? De salir para las calles porque le están dando vivienda a personas que no están afectadas. Yo llevo cinco meses de embarazo y ahí estamos en peligro. Hace como dos meses estamos así y no acaban de dar solución. Hemos ido a todos los lugares por la plaza de reducción, gobierno provincial, gobierno municipal, todos y no han dado respuesta de nada. ¿Qué es lo que nos ha dado?